Está listo, estoy grabando ya. Estoy afinando el 4 para el maldito de Maduro. ¿Cómo piensa el presidente? Que yo no tenga coraje. ¿Cómo existe un sabotaje pasando este siglo XX? Con mentiras a la gente que pasa por su cabeza de algur y su represa. En total abandono y ruina, no le sirven las turbinas. Todo aquello da tristeza. Rafael, ¿es verdad o no? Pasando papel de mesa, solo el nombre le ha quedado y a quien la han desvaligado de los pies a la cabeza. Tú esa vergarrina, oí. Arrastrando la riqueza de oro, plata y diamantes que dejaste, comandante. La ley, en total abandono. La orden para el vandalismo con el nombre socialismo que arrastra todo adelante. La gota que le faltaba para derramar el envase. Todo se ha vuelto un desastre, mi gente desesperada. Ya no se espera más nada de esta revolución, tampoco la oposición. Con acto para gobernar, pues se atreven a matar sin tener contemplación. Con acto para gobernar, pues se ha vuelto un desastre, mi gente desesperada. Con acto para gobernar, pues se ha vuelto un desastre, mi gente desesperada. Con acto para gobernar, pues se ha vuelto un desastre, mi gente desesperada. ¿Qué te pasa, maldito Maduro? Mis nietos tienen razón, cuando me piden tetero, al llorar me desespero por no tener solución. Le digo a la oposición y al maldito de Maduro, yo sufro por el futuro, carajo. De mis nietos tan queridos que hoy están inconfundidos en su mundo tan oscuro. Sin luz, maldito que te pasen, no veis un maldito tetero que no se puede hacer, carajo. Mi país tiene riqueza, envidiado por el mundo. Y ustedes en tres segundos lo llevan a la pobreza, hermano. Cuando miro con tristeza el diario constantemente viendo emigrar a mi gente. Con rumbo de conocidos, huyendo de estos malditos que se dicen presidente. Huyendo de estos malditos Maduros que se dicen presidente, carajo.